mariscos el chato gordillo le ofrece gran variedad de platillos del mar a su paladar venga a probar nuestro platillo del día, ceviche, salpicón, sopa de mariscos, cocteles, filetes al gusto y muchos platillos más visítenos en isla clarión número 4 fraccionamiento camelinas estamos abiertos de 11 de la mañana a 6 de la tarde de martes a domingo mariscos el chato gordillo abiertos de 11 de la tarde辞ada abiertos de 8 de la tarde suerte a en las